Con total éxito culminó la realización del XXI Festival Internacional de Teatro realizado en paso por Alep Teatro. El lleno en la mayoría de funciones y presentaciones de calle, así lo demostraron. Agradecer a todas las personas que acudieron a ver las diferentes funciones de teatro en las salas y en los parques. Todas las funciones estuvieron llenas y esto nos ha llenado de alegría. Es el balance más positivo porque hemos asistido al festival más extraordinario de los últimos tiempos. Obras de muchísima calidad, afluencia de público, felicidad y fiesta teatral permanentemente. Los grupos visitantes por supuesto se sintieron muy complacidos por la acogida de la gente a su trabajo. Los compañeros de los grupos visitantes han estado muy felices, muy agradecidos. Les ha gustado muchísimo la ciudad, el tratamiento que se les dio a ellos como invitados especiales y maravillados porque a veces no piensan que en una ciudad como Pasto pueda haber eventos culturales de gran formato y de esta dimensión. Entonces, aparte de la sorpresa, también se han llevado el calor humano y todos tienen la promesa de volver, todos quieren volver. Desde ya se han enamorado de Pasto y son, digámoslo así, los mejores embajadores culturales de nuestra ciudad en otras partes del mundo. Estas actividades invitan a organizadores y grupos locales a continuar trabajando para entregar en cada versión un mejor espectáculo para propios y visitantes. Este año hicimos la extensión Aipiales, queremos hacer a otros municipios porque todos los municipios de Nariño merecen tener esta oportunidad de ver teatro del mundo entero. Así culmina uno de los eventos de teatro más importantes de Colombia, el Festival Internacional de Teatro en una nueva versión.